Según los datos facilitados por su Gobierno, en el año 2019 los beneficiados del programa Pasaport de Vuelta fue la friolera cifra de 35 personas. Del programa Encuentro, 15. Con estos datos tan espectaculares, ¿qué valoración hace de estos programas a tenor de los resultados obtenidos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Gracias. Permítame antes que me dirija al señor Campos para decirle que creo que soy usted la única persona que duda del orgullo que me produce la consejera de Sanidad en toda esta comunidad. Con respecto, es tan de ciudadanos que viene de naranja. Con respecto a la pregunta del señor Iglesias, me remito a la contestación que ya le dimos el 11 de diciembre que veo no se ha leído. Porque si se lo hubiera leído, hubiera evitado que su portavoz parlamentario hubiera hecho el ridículo la semana pasada diciendo que nos hayamos gastado 168.000 euros. Le aconsejo que se lea las respuestas. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Iglesias Herrera. Señor Iglesias, las respuestas me las leo. El problema es que, mire, dan diferentes. A mí ustedes me dan una. Aquí están respondiendo otra cosa a otra procuradora. Así que el que tiene que contestar, como debe ser, es usted. Ustedes han echado a miles de personas y de jóvenes de nuestra comunidad. Lo han hecho en los últimos años. Y ustedes lo que han hecho ha sido tener dos programas estrella que apenas han traído a 30 personas a nuestra comunidad autónoma. Estos resultados son tan ráconos como todas sus políticas, basadas en el conformismo y la autocomplacencia. Antítesis de lo que están buscando los jóvenes que se van de nuestra comunidad, que buscan una comunidad que sea atractiva para volver. Ustedes no lo hacen. Y por ello, en los últimos años, desde 2008, hemos perdido el 11% de los jóvenes de nuestra comunidad. Mientras que en el resto de España apenas perdían el 1%. Porque en el resto de España sí que hacían políticas para frenar la despoblación. Y aquí lo que hacíamos era negarlas. Esa es la diferencia. Por eso aquí hemos perdido 25.000 jóvenes en los últimos años. Señor Igea, no presuman de estos programas que han traído 30 personas de los 25.000 jóvenes que hemos perdido. En mi provincia cero. Fije usted los datos tan grandísimos que nos traen de sus programas tan maravillosos. Y encima el señor Mañueco se permite el lujo de decir que los jóvenes tienen la oportunidad de salir. Hombre, faltaría más. La diferencia entre salir por gusto, salir para estudiar, salir para formarse. O la diferencia entre salir porque están obligados a irse por las políticas de su gobierno y porque tienen falta de oportunidades en nuestra comunidad. Esa es la diferencia. Miren, un plan está muy bien, pero tiene que tener aparejadas otra serie de medidas. Implementar otras medidas en otras áreas y en otras consejerías para que Castilla y León sea interesante para los jóvenes que de aquí se van. Pero ustedes no lo hacen. Ustedes en los últimos años han emperado los servicios. Y desde que ustedes han llegado, señores del Partido Infunto, no es que les hayan empeorado, es que les han anulado los servicios. Con lo cual, casi es mejor que ustedes lo dejen todo como estaba, porque la cosa estaba más o menos mal. Pero desde que ustedes han llegado está peor y la sanidad es un ejemplo de ello. Mire, si quieren de verdad trabajar por Castilleón, haga que los jóvenes que se han ido vuelvan. Haga que frenemos la despoblación y el envejecimiento de nuestra comunidad. Evitemos que se pierda inversión del capital humano, para que crezcan sectores basados en más de más sí, que hagan que crezca nuestra economía y que crezca nuestra comunidad. Esto permitirá un cambio en el modelo productivo y también mejorará la industrialización, una industrialización mucho más potente que haga que podamos tener más empleo de calidad y sostenible. Es decir, una comunidad atractiva, precisamente lo que no es ahora. Señor, entiendo que usted está liado, pero le pido que, por favor, se ponga a trabajar por esta comunidad, porque ustedes cada vez son más de derechas y no son capaces de hacer una a derechas. Así que pongan a trabajar por esta comunidad. Finalizo, señor presidente. Para hacer políticas en favor de la comunidad pueden contar con nosotros, pero para que nosotros seamos cómplices de los destrozos que hacen de esta comunidad, no vamos a estar a su lado, vamos a estar enfrente para evitarlo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Señoría, los muertos que usted mata gozan de buena salud. Mire, en realidad no son 30, son 147. Por eso le digo que es que no se lee las respuestas. En realidad son 515.000 euros del programa Retorno. En realidad son 15 personas las que vinieron en el programa de vuelta y además he de decirle que usted efectivamente nos ha dicho que nuestras políticas son rácanas. Yo entiendo que no se lean nuestros documentos, pero le suena este sello. Es el suyo. Es su plan de retorno del talento. ¿Sabe usted cuánto dedican aquí por persona al plan de retorno del talento? ¿Lo sabe? No lo sabe. 3.000 euros por persona. ¿Sabe cuánto dedicamos nosotros? No sé quién es más rácanos. Pero mire, le conviene leerse por lo menos sus documentos. Pero mire, también le convendría leerse el saldo migratorio, porque así no cometería el error que también ha cometido su portavoz parlamentario de decir que de esta tierra la gente se va. El último saldo migratorio en esta comunidad es positivo. Lo dice el INE. Son 3.826 el balance positivo del saldo migratorio. Por tanto, le recomiendo que antes de matar a este vicepresidente, estudie usted un poquito más sus intervenciones.